Recibo un cordial saludo. En el día de hoy a través de este video les voy a explicar dentro de lo que es el ciclo de la información financiera, el proceso de reconocimiento, valoración y registro de un hecho económico. Entendiendo hecho económico como todo aquel que se da dentro de la dinámica de una empresa, que puede ser diaria, semanal, mensual. Y esos hechos económicos pueden estar ejemplificados a través de, por ejemplo, una consignación de dinero que se encuentra en caja, una venta, una compra, un pago a proveedores, un pago de nómina, una compra de activos, un pago de una obligación. Todos esos hechos económicos que son propios de la dinámica de una empresa, pues vamos a explicar acá cómo es ese proceso de reconocimiento, medición, valoración y registro. Cuando yo encuentro un hecho económico, lo primero que yo hago para reconocerlo en la información financiera es identificar. Identificar que sea probable la recesión o el sacrificio del beneficio económico futuro asociado a la partida. ¿Qué quiere decir eso? Yo identifico si es probable recesionar beneficios económicos. Estoy asociando entonces eso a un activo, teniendo el concepto activo que nosotros observamos o habíamos estudiado anteriormente, pues se entiende como un activo es un bien controlado por la empresa adquirido en el pasado o controlado desde el pasado, del cual se espera obtener beneficios económicos a futuro. Y cuando hablamos de sacrificio, miren que estoy asociando con la parte del pasivo, que también es pues un compromiso adquirido en el pasado, del cual se espera desprenderse de recursos o sacrificar recursos en el futuro. Entonces miren que aquí en el proceso de reconocimiento es identificar si dentro de ese hecho económico, venta, compra, consignación, pago de nómina, qué partida se está afectando, teniendo en cuenta la probabilidad o la seguridad que se esté dando la recesión o el sacrificio. Por ejemplo, en un préstamo, pues yo observo de que me depositan a mí un dinero en mi cuenta, eso es una recesión de beneficios, pero a su vez estoy adquiriendo una obligación, entonces hay un sacrificio también del beneficio. ¿Por qué? Porque a futuro para pagarlo tengo que desprenderme de recursos. Ese es el proceso de reconocimiento y yo tengo que reconocer un hecho dependiendo lo que se presente, si pues afectan partidas del activo, del pasivo, del patrimonio, de los ingresos y de los gastos. Sigo con el proceso de medición y valoración, que es medir y valorar. Cuando ya reconocí la partida, por ejemplo, que está afectando a un activo o a un pasivo, procedo a medir y valorar. Y si vemos el concepto que ustedes ven en pantalla, dice que es el proceso de determinación de las cantidades monetarias. Ahí me detengo. Cantidades monetarias. Entonces tengo que ver cuánto es el valor. Si hay un préstamo y me están prestando X cantidad de dinero, esa cantidad de dinero es la cantidad monetaria. Ahora, ¿cómo lo mide la entidad o la empresa esa cantidad monetaria? Pues medir es la unidad de medidas. Si yo puedo medir, por ejemplo, distancias en kilómetros, yo puedo medir, pues, altura de una persona en centímetros o en metros, yo puedo medir el peso de una persona en kilogramos. Pues acá medir es medir a una unidad funcional. Para el caso de nosotros es el peso, el peso colombiano. Bueno, entonces yo cuando hablo de medir y valorar, estoy diciendo, bueno, mido y valoro. ¿Cómo valoro? Pues miro la cantidad que se está afectando y automáticamente, pues, ¿cómo lo estoy midiendo? Pues en pesos colombianos. Hay que entender que hay empresas también, pues, que tienen dentro de su moneda funcional, pues, pueden ser empresas sucursales o multinacionales, pues, presentan su información en otra moneda. Puede ser en dólares, euros. Pero para el caso de Colombia, pues, la moneda, o cómo mido yo esos hechos económicos, lo mido en pesos colombianos. Entonces, ese es el proceso de medición y valoración, es entender que hay un valor, ¿verdad? Y ese valor, ¿cómo se mide? Pues, en pesos colombianos. Y procedo, entonces, a hacer el registro, porque ya reconocí y ya medí y valoré. Si yo no tengo, si yo no reconozco o no me queda claro el proceso de reconocimiento, yo no puedo medir y valorar. Si yo reconozco un hecho económico, pero no tengo el valor, porque me dicen, sí, recibí una maquinaria en donación, pero no sé cuánto cuesta, o cuál es el valor, pues, no puedo medir y por el solo hecho de no poder medir, no puedo registrar, partiendo de la cualidad de prudencia, dentro de lo que son las cualidades de la información financiera. Registrar, entonces, si ya reconocí, ya medí, ya valoré, registrar es simplemente ir a un libro diario, a un comprobante de contabilidad, aplicar la partida doble, ver los valores, qué cuentas afectan y registrarlo en la contabilidad. Ya hay debito valores, acredito valores, teniendo en cuenta la dinámica de cada partido, de cada cuenta. Entonces, miren que ese es el proceso de selección, medición, valoración y registro. Vamos a ver un ejemplo rápidamente, para que ustedes observen cómo se aplica esto en la práctica. Asumamos que hay una empresa que tiene dentro de sus proyectos, pues, crecer y obtener mayores ingresos, y para eso, pues, necesita recursos, no, pero no los tiene. Tiene que acudir, entonces, a una entidad financiera que le preste 50 millones de pesos. Esa entidad financiera, después de hacer un estudio de crédito, le aprueba los 50 millones de pesos, le dice una tasa de interés que debe pagar, unos intereses, y que el tiempo del préstamo es de tres años, ¿sí? Y que se los va a desembolsar a través de una transferencia electrónica, ¿sí? Miren que hay un hecho económico que genera unos soportes contables, y a su vez, pues, hay que entrar dentro del proceso de reconocimiento. Entonces, reconozco, entonces, que tengo una obligación con una entidad financiera, pero que, a su vez, entidad financiera me está dando recursos. Entonces, miren que se dan dos cosas, beneficios y sacrificios. Beneficios porque hay un activo que me está entrando a mi cuenta corriente, y sacrificios porque estoy adquiriendo un compromiso de pago, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es la operación de identificación de los soportes contables y el registro en la contabilidad o en el libro diario. ¿Qué soportes contables generan la operación? Pues, hay que entender que esta operación genera un pagaré, que es un documento en el cual la empresa se compromete a cancelar el préstamo que le otorgó la entidad financiera, que puede ser físico o electrónico, y a su vez, pues, se genera un comprobante electrónico de transferencia, entendiendo que a la empresa le llega, a través de correo electrónico o mensaje de texto, algo, pues, un mensaje diario cuando le llega o le aprueban el préstamo que se fue consignado ese dinero en la cuenta de ahorro o cuenta corriente. Y el registro económico, ya cuando ya reconocí y ya valoré, pues, es el que usted ve en pantalla. Entonces, hay una cuenta de pasivo que es una obligación financiera con el banco, 50 millones, teniendo en cuenta la dinámica de las partidas o de las cuentas, las cuentas de pasivo aumentan en el haber, y por otro lado, pues, entra el dinero en la cuenta corriente, me está aumentando mi cuenta corriente, la cuenta corriente es una cuenta de activo, la debito o la registro en el debe, partiendo también por el principio de la partida doble, teniendo en cuenta, de igual manera, lo que es la dinámica de las cuentas. Eso sería para el caso de un préstamo aprobado por una entidad financiera. Veamos otro ejemplo para confirmar lo explicado anteriormente. El 1 de febrero del 2023, la empresa virtual SAS vende mercancía de crédito a 30 días a un cliente de la ciudad. El valor pactado, según las condiciones, es de un millón de pesos, la mercancía tiene un IVA del 19%. Entonces, miren que aquí hay una venta, ¿sí? Hay una venta y la venta se la está haciendo un cliente, pero le está dando la oportunidad de pagarlo dentro de 30 días, o sea, que es a crédito. Se pregunta, ¿qué soportes contables genera el anterior hecho económico? Registra en el libro diario la operación que refleje dicho movimiento. ¿Qué soportes contables? Pues, como hay una venta, se sobreentiende que hay una factura, que para los casos de hoy es factura electrónica de venta, que le va a llegar al cliente por correo electrónico, y que si no la rechaza, la da por aceptada y se perfecciona la venta. Y por otro lado, pues, internamente, la empresa que está vendiendo, muchas empresas tienen esto dentro de sus procesos, pues, genera una salida al almacén para afectar lo que es el costo de la mercancía, o darle salida de la bodega a la mercancía o al inventario, ¿sí? Serían los documentos o soportes contables como tal, que estoy identificando en esa operación. Y cuando me dicen que registren el libro diario, o el comprobante de contabilidad respectivo, es lo que ustedes ven abajo nuevamente, que es simplemente hacer el registro en la contabilidad, donde entiendo que hay un ingreso que se afecta, ahí está una venta, cuando es que es vendo, pues, se afecta un ingreso, que para el caso es de, dentro de las actividades ordinarias de la empresa, un millón de pesos, los ingresos se afectan al haber, aumentan al haber, teniendo en cuenta la dinámica de las cuentas. Por otro lado, hay un IVA generado, que es un IVA que estoy recibiendo o voy a recibir del cliente, lo estoy causando, con el ánimo de que posteriormente identificar los valores de IVA que debo pagarle a la diana. Y por otro lado está, pues, el valor total que el cliente me debe cancelar dentro de 30 días a mi cuenta corriente. Entonces, ahí ya está registrado el hecho económico. Solo esto que está aquí y el anterior ejemplo, pues, confirma la explicación del proceso de reconocimiento, valoración y registro de un hecho económico dentro de una empresa. Muchas gracias. 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 Gracias.